25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl vida alcalin agua alcalina premium ph 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 by director atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y bite me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en terrazas small place gaña bite me natural burgers presenta sin filtros muy pero muy buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtros el programa de televisión debate entretención actualidad más entretenido de la televisión chilena feliz porque ha caído agua de norte a sur en chile así que estamos día a día recuperando la crisis hídrica en la que estábamos atravesando durante años saludo a toda la gente del norte de petorca coquín bolsura norte saltando en el agua hoy día estaban de felicidad parto saludando a la pandilla que me acompaña día a día pero ojo antes de presentar los quiero decirles que por un lado estoy feliz sí y por otro lado estoy podrido y si yo se lo voy a decir porque pancho riego cómo está buenas noches amigo qué pasó muy bien muy contento un rico programa se nos viene por delante me voy a pegar un down to toro no quiere música especial de tensión póngame teniente música de tensión de esa amigo la gente que está en la casa sabe ya que a mí de repente se me arranca la moto se le dan las cabras de repente se me arrancó un poquito la moto y creo que ayer cometí un error así entonces le quiero hablar a rené naranjo a su cara directamente creo que estuvo mal mandarlo a leer ayer muchas gracias muchas gracias pese a las constantes interrupciones que van a salirme del greto creo que no está bien porque es precisamente caer en todo eso que yo he criticado de las dobles interpretaciones de los discursos muchas gracias así que para adelante no vuelva a pasar amigo y que sigamos teniendo un debate muy álgido muy elevado tono muy apasionado pero con el respeto que nos siempre nos merecemos como panelistas de este lugar un aplauso que lindo momento para ser un marco bueno a mi mano izquierda el brillo impecable el hombre que le pone el pecho a la prueba el hombre de fonasa de isapre que no se sabe de dónde rené naranjo cómo está rené hola gonzalo hola agradezco saludos ahí al panel a toda la gente que mira en la casa que sé que es mucha agradezco pancho tú disculpas digamos la acepta la acepto completamente y me parece que en la medida que avanza el programa que hay más capítulos también tenemos que ir precisando términos aportando sobre todo ayudando a que la gente entienda este este no sólo el texto constitucional que estado leyendo y releyendo sino que todo este contexto contexto texto todo texto lleva un contexto concierto y justamente nuestra labor es ayudar a traducir un poco para que para que interpretemos fíjense las palabras que estoy usando traducción interpretación hermenéutica hermenéutica por ahí va por ahí va la cosa me gusta oye y me sumo todo agradecimiento al a la nieve y al agua que ha caído sobre nuestro país así es mi historiadora favorita magdalena mervilá cómo está buenas noches estupendo estamos aquí para un nuevo sin filtro preocupado y contenta porque vamos a hablar hoy día de un tema que nos preocupa a todo que es el tema económico hoy día llegó el dólar a lucas es decir y aunque el ministro diga que no nos influye por dios una cosa que hay que decir inmediatamente hicieron crecer la brecha aquellos que tienen algo de recurso el que se está dolarizado y los otros bueno pagando en peso linda la cuestión así es lo echábamos de menos pero ya está junto a nosotros gran abogado sindicalista a ciudad que vaya tiene un sindicato como estamos fabián buenas noches muchas gracias muchas gracias muy contento también de estar acá porque justamente los temas de hoy día creo que que son los que en gran parte le preocupan a los trabajadores justamente en los sindicatos en los lugares donde estoy como tú decías es donde lo que más se comenta problema de inflación el problema que va a pasar con el salario el problema de que las empresas siguen ganando millones pero no se han retribuido en los sueldos bueno ese tipo de cosas son las que yo creo que está importante discutir además del texto constitucional obviamente ok fabián después me cuenta quién está asesorando y qué empresa está ganando les decía al principio cierto cuando arranqué el programa que por un lado estaba feliz cierto la lluvia la crisis hídrica pero por otro lado estoy podrido venía para acá y me acuerdo de esa imagen esa entrevista que da sebastián de polo pues poner en el gel a placa por favor el lado esa entrevista que da sebastián de polo hace ocho meses que paréntesis solo para para darle un contexto se atiende polo es parte de los amigos de los amigos de la bandilla de la banda que lo pusieron en brasil como embajador y resulta de premio y resulta que el gobierno brasileño no lo ha ratificado porque no lo quiere y esa es la verdad la verdad no lo quieren y el hombre estaría esperando que llegue lula para que lo acepten eso nomás se los dejo pero bueno volvamos al titular la camisa no mía la camisa no se la prestó usted no no es mía no es mía vamos vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes muchas gracias sebastián de polo por la inestabilidad lo lograste dólar hoy día llegando a mil 63 inestabilidad por todos lados nadie quiere invertir incertidumbre no se compran casa no se compran departamento inflación los salarios siguen en el suelo y la verdad es que es preocupante magdalena a perdón mi invitado mi invitado perdón 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 a mi mano derecha póngame la música por favor teniente música de invitado música de invitado error mío es que estaba es que estaba estaba de verdad estaba caliente pero bueno a mi mano derecha eric haendl ingeniero civil industrial y magíster en ingeniería industrial de la universidad de chile máster y doctor en economía de la universidad de chicago ex decano de la economía de la universidad de san sedastián y gabriel administrar ex miembro del panel de expertos fiscales del fondo monetario internacional buenas noches don eric ¿cómo estás? feliz de estar aquí por la pinta estuve a punto de meterlo acá en el lado de la prueba yo me diría que no dove no me dijeran que era hombre del rechazo rechazo crece transversal el rechazo crece es transversal yo pensé que era Bresme ¿cierto? okey seguimos señoras y señores a mi mano izquierda profesor titular del departamento de economía de la universidad de chile doctor en economía University of British Columbia, Canadá Anteriormente fue profesor titular Durante más de 20 años en la Universidad de Maryland Estados Unidos, don Ramón López Buenas noches, ¿cómo están Ramón? Muy bien, gracias Contento estar aquí, a pesar de todo ¿Cómo es a pesar de todo? A pesar de todo lo que dijiste Las cosas terribles que están ocurriendo ¿Pero nos está tan terrible la cosa? ¿Ah? Estoy dando la razón Bueno, arrancamos el programa, vamos a hablar de economía Y tengo esta joyita, porque de verdad Es una joyita Presidente Gabriel Boric En estos canales regionales, no tengo claro todavía En qué canales, pero se manda Esta entrevista, vamos a la entrevista Y arrancamos el programa acá Hay algunos parlamentarios Tanto oficialistas como de oposición Para presentar un proyecto De ayuda de un IFE de 50 mil pesos A la familia más vulnerable Del registro social ¿Pero usted sabe lo que produce el IFE? No, estamos claros Pero ellos dicen que por tres meses Para las familias que lo están pasando ¿Pero cuál es uno de los efectos que tiene el IFE? Que se ve la inflación Pero entonces, ante el problema de la inflación La propuesta que se hace Es algo que aumenta aún más la inflación Claro, pero yo se lo consulto Porque han salido algunas voces De los parlamentarios, ¿cierto? Que quieren presentar este proyecto Eso se lo pregunto a usted Lo que yo digo es que uno no puede Pretender entregar una solución Que agrave el problema No sé si regreso a llorar Don Ramón, ¿qué le parece De las declaraciones? ¿Qué le parece los IFE, los retiros? ¿Somos nosotros los responsables De lo que nos está pasando? La verdad que no Esto lo he venido diciendo por mucho tiempo No ahora La inflación que estamos viviendo Y que hemos vivido por un tiempo Es exclusivamente externa Esto viene de afuera Son los precios internacionales Y la inflación mundial Porque nosotros no somos una isla Nosotros somos parte de un mundo Muy abierto además Está en la economía Una de las economías más abiertas del mundo ¿Ok? Por lo tanto Si el resto del mundo Está sujeto a una inflación Pocas veces vista En los últimos 20 o 30 años Obviamente que nosotros También la vamos a tener Y por lo tanto Tratar de tener O reducir la inflación A la forma en que lo ha hecho El Banco Central Creo que es fútil No va a ser factible Y no es factible Esperar bajar la inflación A 3% En este momento Lo dijo la presidenta Del Banco Central Me parece una Absolutamente inocente ¿No? Humo Humo Absolutamente humo La inflación La presidenta del Banco Central Está vendiendo humo Así me parece Ayer subieron la tasa de interés De nuevo No es 75 Entonces lo que eso causa No tiene un efecto Es una inflación Porque es una inflación Que viene de afuera Lo que sí causa Es recesión Y va a aumentar La recesión En este país Vamos a tener Esta inflación Que es Recesión Con inflación Que es lo peor Económicamente Que le puede pasar A un país Lo peor De lo peor ¿Ok? Recesión Inflación Y justo esta tarde Metieron una reforma tributaria Bueno Reforma tributaria Yo creo que ¿Buen momento o mal momento? Nunca es buen momento Nunca es mal momento Esta cosa Siempre va a haber alguien Que te existe Un mal momento Eso es claro Pero lo he escuchado Muchas veces ¿No? ¿Pero va a usted Un buen momento Un buen momento ahora? Yo creo que es neutro No, espérate Déjame explicarte Don Eriks A ver Yo creo que la inflación Tiene elementos externos Y elementos internos El elemento externo Es que Por un lado Tanto el Banco Central Europeo Como la Reserva Federal De Estados Unidos Llevaran una política Demencial De expansión monetaria Y está generando Una inflación Muy fuerte Tanto en Estados Unidos Como en Europa No así el Asia Por ejemplo Y en ese sentido Algo de inflación Viene de los bienes Que nosotros importamos De esos países Pero si uno Usa los datos Del Banco Central Construye una canasta Se encuentra con que La inflación externa Relevante Es del orden Del 6% 6% Por lo tanto Nosotros estamos En 12,5% De inflación El 60% De nuestra canasta Del IPC Es importado Entonces 6% Por 60% Nos debería dar 3,6% De los 12,5% Es internacional El resto Es doméstico Y déjenme explicar Por qué O sea Dos tercios Casi de los problemas Económicos Son nuestros Absolutamente Autoinferidos Y a ver Pasa lo siguiente El Banco Central Expandió en Chile En forma demencial La cantidad de dinero El año pasado El año pasado La emisión Creció 100% Y la El circulante Creció del orden Del 60% Cuando uno Hace un modelo Simple A la Friedman Digamos Con un par De rezagos Un poco Matemáticamente Más sofisticados Yo me acuerdo Que calculé Y Yo soy parte Del panel Que le pregunta El Banco Central De las expectativas Y todo Y yo dije Nos vamos A 8 o 10 Tan loco Me dijeron Y De hecho Me quedé corto O sea En el fondo Toda la inflación Que tenemos En Chile Uno lo explica Por una expansión Monetaria Absolutamente Desaforada Y De hecho Lo que está haciendo Va a corregir Lo va a corregir Pero Muy lento Porque en el fondo Los rezagos monetarios Son muy fuertes Y en ese sentido Esto es como mover Un transatlántico Uno mueve Gira el timón Y 9 meses después Empieza a responder La economía O sea Entonces Lo que Va a ser imposible Llegar al 3% Ni siquiera En varios años Lo último Estamos de acuerdo Lo único Estamos de acuerdo Entonces En el fondo Esta inflación Tiene componentes Muy importantes De mezcla De esa expansión Monetaria De esa forada Que hizo el Banco Central Mezclado Con bonos Con IFES Y con retiros Entonces Las dos cosas Se conjugaron Uno ve Que esto no Es un problema Internacional Porque miren La inflación Que tienen Los países asiáticos Los países asiáticos Siguieron Políticas Normales De monetaria Y tienen Baja inflación Entonces La inflación Uno la ve Solo en los países Que siguieron Políticas Monetarias Digamos Demasiado expansivas Ahora el problema Que tenemos nosotros Es que en el Banco Central No hay monetarista Todos los monetaristas Los sacaron Son puros keynesianos Y los ¿Cómo se llama? Todos los consejeros Son representantes Fiscales No hay nadie Que siguió Una especialidad monetaria Entonces En el fondo Ustedes toman El último IPOM Y yo los desafío A que encuentren Una página Donde habla De los agregados Monetarios Los agregados Monetarios Es la causa ¿Por qué se enoja cuando dice Me tiran a puros keynesianos? Porque lo que pasa Es que hay varias escuelas Económicas Entonces La escuela monetarista Que es un poco La que enfatizaba El link Que hay entre la inflación Y la cantidad de dinero En general No hay gente En el Banco Central Que sigue esas teorías Siguen teorías De oferta y demanda agregada En sentido De De una De una versión Neo-keynesiana Y resulta Que el keynesianismo Nunca ha sido capaz De explicar la inflación Ok Ramón Mira Hablando de lo último El keynesianismo Tal vez no ha sido capaz De explicar la inflación Pero si ha sacado al mundo De una depresión Como en los años 30 Y salvó al mundo De una nueva depresión Que podría haber ocurrido En el 2009 De no haberse aplicado Medidas keynesianas Si pero eso Pasó en el 2009 Pero después Están produciendo Esta crisis Que viene ahora Le quiero preguntar algo A Erick Entonces el presidente Boric En la cuña que vimos recién Tiene razón Tiene razón De que el IFE Estaría Y todos estos bonos Lo que hacen es Retroalimentar la inflación O sea Es estos bonos Que tú estimulas La demanda agregada fuerte Y además Con una Con una expansión De los agregados monetarios Que está Completamente desaforado Ahora Si me da un minutito El problema Se les va a complicar más Porque lo que pasa Lo que pasa es que Y por eso es que Es tan difícil Bajar la inflación Normalmente Porque lo que pasa Es que si ahora Estamos en 12,5 ¿Qué reajuste Creen ustedes Que van a pedir Los trabajadores? Ya subieron El salario mínimo En 15% Si los trabajadores Tratan de pedir Dos y medio Resulta que Los costos de las empresas Van a subir Los costos laborales Van a subir Dos dígitos Entonces no hay manera De llegar al 3% De inflación Cuando los costos Están subiendo 10 o 12 Fabián Yo creo que Obviamente Hay distintas teorías Pero acá Lo que está de fondo El discurso político Está detrás Es que somos nosotros Los que tenemos La culpa De los problemas económicos Siempre se nos ha dicho Eso y se nos quiere convencer De eso Y eso es un discurso Se nos dice Que nosotros Por los retiros Fuimos los culpables La inflación De que nosotros Por reclamar Justamente Y salir a movilizarnos Por desigualdades históricas Hoy día Es el causante De la crisis económica Yo creo que es un discurso Que es inaceptable Porque Nada dice O cuál es la propuesta Que tiene de fondo En el fondo Es que en un momento Como de pandemia En donde La gran mayoría De la población Se empobrecía Donde se duplicó La extrema pobreza Donde aumentaron El 37% Los campamentos Lo que nos están diciendo Es que Como decía usted De que los salarios Tenían que mantener bajos De que no tenía que haber Ayuda económica Mientras en ese mismo lapso Los grandes grupos económicos Y los dueños de Chile Aumentaban su riqueza En un 70% Estamos hablando Que el grupo Luxish Aumentó en un año 12.500 millones de dólares Que es básicamente Es la mitad De lo que se gastó Por ejemplo En el IFE Eso está documentado Entonces Yo creo que no tenemos Que aceptar este chantaje Que nos dicen O que naturalicemos Que mientras Toda la población O gran parte de la población Se empobrece En ese mismo lapso Se enriquece un sector Muy privilegiado Y eso no dice nada Yo creo que ese discurso Voy con Magdalena Después voy con Ramón Magdalena Ya bueno Aquí hay varias cosas Que están mezcladas Primero hay cosas Que son objetivas La inflación se produce Cuando tú pones Más dinero en la economía De lo que la economía produce Eso es un hecho Y efectivamente Hay componente externo Y hay componente interno Y tiene razón René Que el presidente Entendía ya Que eso era así Entonces ¿Qué está haciendo ahora? Dando un bono a prueba Sabiendo que va a empeorar Aún más la situación Y por lo tanto Volvemos al gobierno De Kitsania Que nos tiene Cómo estamos Y que realmente Esto es insostenible O sea Realmente Cuando Sebastián De Policia Vamos a meterle En estabilidad Reventaron el país Porque no saben administrar Y no saben administrar Y lo único que hacen Es gastar el dinero Pero no saben producir Eso es lo que hicieron Con la red Que efectivamente Vemos como administran La Universidad Arci Hay que decirlo Con todas sus palabras Reclamaban contra el lucro Y qué hicieron Y es más Yo no veo Que haya gente Que no sé René Si has llamado A tus colegas De la red Para saber cómo están Porque los sueldos No se los han pagado Y ahí tampoco te veo A ti Fabián Reclamando Pero no sé Qué puede tener que ver Entonces Para ti Los trabajadores Son Qué importante En tanto En cuanto Te convenga Políticamente No sé Pero que Manuel Quería aportar Ramón Ramón Menos mal No le dijo Daniel López No, no, mira Julio A ver Estos nuevos programas Del gobierno Que son 1.200 millones de dólares Que más o menos Va a ser el costo Este bono invierno El bono apruebo El bono apruebo Claro Son una proporción Muy pequeña ¿No es cierto? Del gasto total O sea Si tú comparas Lo que ocurrió En el año 2021 Cuando el aumento Del gasto Fue por el orden De 50 mil millones de dólares Por los retiros Y todo lo que No lo juro Esto Es 50 mil Versus 1.200 O sea Guardemos las proporciones No 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 Exacerbemos un problema Que ya es grave Pero Pero Esto no va a tener Un efecto inflacionario Tal como lo dijo El ministro de Hacienda Yo estoy absolutamente De acuerdo con él Pero el ministro de Hacienda Dice que el dólar Tampoco no influye ¿Ah? El ministro de Hacienda También dice que el dólar No nos influye Que gastamos en pesos Claro El ministro de Hacienda Se le pierden 120 millones de pesos Y dice que da lo mismo Sobre la La economía Sobre las altas En las tasas De la TPM De política monetaria Llegamos un año Subiendo las tasas En junio del año 2021 La tasa prima Era de 0.5% Y hoy día es 9.75% Total ¿Y qué ha pasado Con la inflación? Hay rezago No cabe duda Yo sé lo que me va a decir Que hay rezago Pero Una cosa es que hay Un rezago Y otra cosa Es que con Un enorme shock Monetario Como este De 0.5 A 9.75 Que pocos países Se han atrevido a hacerlo ¿Ya? La inflación En lugar de Desacelerarse Se ha acelerado Y en este momento Estamos Nos estamos alejando De la inflación mundial Mira Te puedo agregar Un dato Déjame terminar Perdón Pero es un datito No No Como te digo El asunto De los rezagos ¿Ya? Está No cabe duda Que la política monetaria Actúa con rezagos Pero obviamente Que en este caso Dejo de haber De haber un efecto Lo que está ocurriendo Es un aumento De la inflación De una De 3% Se cuadruplica La inflación En este momento De 3% A 12% ¿Ok? A ver Lo que pasa Lo que pasa Es que los agregados Monetarios Crecieron muy rápido O sea Nos fuimos a 100% De emisión 60% Ahora se está Desacelerando Pero esto Esto no es Una política Monetaria Neutra En general Está estudiado Que la tasa Neutra Es del orden De un punto Real Y un punto Y medio Real ¿Ok? Y resulta que La inflación Entonces Don Erick Explíqueselo Para la gente Para que lo entiendan La gente Una tasa De interés Neutral O sea Que no sería Expansiva Ni contractiva Digamos Sería 1,5% Eso es cuando uno Quiere pedir plata Lo que te presten La plata La inflación Está en 2,5% Entonces Una tasa Neutral Estaría en 14% Eso es lo que quieres tú No, no No dir lo que O sea Tendría que ser Más que eso Pues tendría que ser Contractiva Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú tienes Una tasa Del 9,75% Pero la inflación Es 2,5% La tasa De interés Real Es negativa Pancho Lo quiero escuchar usted Porque acá Esto es multifactorial Y la gente En la casa Lo único que quiere saber Y yo Y más de 10 millones De chilenos Por lo menos Queremos saber ¿Cuándo baja el pan? ¿Cuándo baja el aceite? ¿Cuándo baja la benzina? ¿Cuándo asomamos? ¿Cuándo baja el dólar? ¿Cuándo se estabiliza esto? Yo quiero también Intentar aterrizarlo un poquito Porque sé que hay Distintas visiones Desde la teoría Desde los keynesianos Los ordos liderales Donde me sitúo yo Por ejemplo Pero Fuera de todo eso La gente hoy en día Lo que tiene es que El costo de la vida Está subiendo Nosotros estamos Con una inflación De 12,5% Eso significa Básicamente Que nos estamos Comiendo el sueldo De a poquito Que el sueldo Ya no vale lo mismo Que la platita No vale lo mismo Eso implica que Cuando vamos a la feria No compramos los mismos tomates Por la misma luquita No compramos los pepos Por la misma luquita Y los limones Están un poquito más caros Usted tiene 12,5% menos Y es algo Que nosotros Que mi generación Yo desde mis 35 años No conocíamos No conocíamos Porque en Chile Teníamos un banco central Que hacía una vega De lujo De lujo Un banco central Que mantuvo Las tasas de inflación En tasas bajísimas Estos últimos 30 años Y hay que recordar Que la inflación Como tal Es un impuesto De carácter regresivo Sobre todo A las personas Que menos ganan En este país Cuando yo veo El sueldo promedio De Chile Que estamos hablando De unos 950 lucas Pero cuando me voy A la mediana Que son 400 400 y algo 10% 12,5% Vaya que es plata Vaya que es plata Entonces lo que está pensando La familia La señora Juanita En su casa Es en que momento Este gobierno Toma acciones En que momento Este gobierno Deja de ser Un gobierno en práctica Deja de ser Un gobierno mateo Un gobierno quinceña Y comienza a ser Un gobierno proactivo Que se hace cargo De la economía Con altura de mira Pensando en el futuro Cuando yo escucho Al presidente Gabriel Boric Señalar hace dos meses Dos meses Que meterle 1200 millones de dólares A la economía A través de un bono O un IFE Una extensión del IFE Estaba volar Era malo Porque lo que venía A hacer Es aumentar la inflación Pero que ante las presiones Políticas Lo primero que hace Es anunciar un IFE Y un bono Que lo que va a hacer Es repercutir Sin duda Quizás marginalmente En la inflación Pero ese rebote marginal No le afecta a ellos Si no le afecta A los compadres Que ganan dos palitos Pues fayan ¿Cierto? No le afecta A los compadres Que ganan cuatro palitos Le afecta a la gente Que hoy en día Gana menos Y me quiero quedar No solamente Con la gente Que hoy en día Tiene menores de ingresos O gana el salario mínimo Me quiero quedar también Con los que somos De esa clase media Emergente Que somos una clase media Que le he ido bastante bien Que estamos mejor posicionados Que nuestros viejos Y que hoy en día Y te lo grafico Con mi ejemplo Que hoy en día Estamos tramitando Un crédito apotecario Uff Estamos Yo estoy tramitando Estoy tramitando Un crédito apotecario Porque el sueño De la casa propia Es un desafío Que nos planteamos Todas las familias De clase media Y la verdad Es que si hace Dos, tres, cinco años Uno tenía la posibilidad De acceder a un crédito Que te cubría Hasta el 100% Del costo total Del inmueble Que hoy en día Te están dando Un 80% Te están pidiendo Un 20 de pie Y con tasas Que están más arriba Del 5 O sea Yo no les voy a decir Cuanto yo con la mía Pero es un poquito Más esa tasa de interés 5 más UF Y antes lo que teníamos Era un mercado Que dentro de sus posibilidades Un país pobre Como Chile Que hay que reconocerlo Un país que ha crecido Mucho este último tiempo Le permitía a todos Los sectores de clase media Como los míos Poder acceder al crédito Botecario Y hoy en día Soy de esa generación Y soy de esa parte De la sociedad chilena Que ganamos muy bien Para ser sujetos De subsidios Para recibir el IFE Para recibir el bonito Pero estoy muy abajo De lo que pide el banco Como para darte Un crédito botecario Que esté en un departamento Dos piezas Dos baños En Santiago Centro Entonces eso es Termino con esto Ramón Eso es realidad Eso es lo que está preguntando La señora Juanita En su casa Y no la señora Juanita Eso es lo que preguntamos Miles Miles De primeros profesionales Que somos profesionales Y que nos damos cuenta De que no estamos Podiendo acceder al mercado Al mercado crediticio Por gobiernos inoperantes Ramón Ramón Una pregunta Siguiendo la línea De Pancho Siguiendo esa línea Porque es lo que le importa A la gente Creo seguir la línea Ramón Déjame repetir ¿Cuándo hay luz Al final del túnel? ¿Con este gobierno Va a haber O tenemos que aquí En los próximos tres años Apretar los dientes Y tratar de zafar? Va a ser muy difícil Que haya luz Va a ser difícil Lo que sí Con este gobierno Va a ser difícil Ahora ¿Por qué este gobierno No hace nada? ¿Qué tendría que hacer Este gobierno? Pero usted me está diciendo Que con este gobierno Va a ser muy difícil Porque no quieren implementar Medidas que son Absolutamente necesarias En este momento ¿Cómo cuáles? Por ejemplo El problema Del control de precios Si tú Yo no Yo sé Espérate No, pero eso sí Que sería terrible Usted me está diciendo Que quiere fijar el precio Déjame hablar Déjame terminar No, no, no Déjalo Un control Oye, déjame hablar No, déjalo No, déjalo No, déjalo No, no No, no ¿Qué te quedó aquí? ¿Eh? Don Ramón Un control De productos Seleccionados De precios Estamos hablando De los productos Esenciales Y no es un control Tradicional Lo que estoy pensando Lo que estoy planteando Lo que he planteado Muchas veces Es un control De acuerdo con las cadenas De supermercados De donde Y de hecho Una de las cadenas Ya dijo Que iba a congelar Los precios De aquí a fin de año De ciertos productos Entonces no me dejan Ser más copista Que el papa ¿Por qué eso no se puede extender A las otras cadenas De supermercados? Enójese Pero no me rompa la mesa Por favor Eso Ya no Viene que la mesa La compramos a 10 Ahora está a 60 Si no me dejan Terminar la vea de vuelta Si no me dejan Terminar la vea de vuelta Ya, ya, ya Por favor Entonces Esa es una cosa La otra cosa De nuevo Se van a poner a gritar aquí La cuestión Del tipo de cambio En la crisis asiática Del año 97 Hubo un país De Asia Que fue tremendamente Exitoso Y ese fue Malasia ¿Por qué fue exitoso? Porque se atrevió A utilizar No es cierto Impuestos A la salida de capitales En el medio de la crisis En este momento Hay una Hemorragia de capitales De Chile Están saliendo Por eso suben Un corralito Esa es una de las razones Que suben el dólar No es corralito No es corralito De nuevo Escúchame Es un impuesto A la salida de capital financiero No solamente financiero Eso es Sería una medida Tremendamente efectiva En detener El aumento Del precio del dólar Porque el aumento Del precio del dólar Es lo que está causando Acelerando aún más La inflación Magdalena La Magdalena se está riendo A ver Magdalena No, bueno A ver Aquí Entendame una cosa Vuelvo a lo que dijo De Polo Vamos a meter en inestabilidad ¿Por qué la gente Saca la plata? Porque no confían Porque lo están haciendo Pésimo Porque van por el camino Equivocado Si la gente tuviese confianza Habría sido el Chile de antes Nosotros nos estamos Argentinizando A pasos agigantados Los argentinos Hace muchos años Viven 80-20 Cuando digo 80-20 Es de 80% Lo tienen en dólares Allá afuera Y por eso hay dólar blue Y un montón de dólares En fin Es un desastre Es un desastre Los argentinos Ahora es un desastre Fabuloso Porque son argentinos El problema es que aquí Va a ser un desastre Y no tenemos la personalidad De los argentinos Y por lo tanto Nos falta tango Nos falta todo Aquí es un desastre Completo La inestabilidad La metió De polo Como palabra Pero la metieron Desde antes Aquí tengamos claro Aquí se provocó Un estallido Que dicen Que fue autoespontáneo Y generado 70 estaciones Al mismo tiempo Autocombustión No existe Más organizado Más organizado Que el grupo WhatsApp Así de simple Así que Después de que le metieron eso Evidentemente Si piensan Que la gente No iba a tener temor El temor genera Que la gente Se preocupe Y se ocupe ¿Se ocupe de qué? De que de pronto Se siente Que el camino Para adelante No está claro Y entonces Toma medida Así que Tengamos claro Los capitales Se vienen yendo Desde el 19 Y ya se fueron La gran mayoría Si ustedes piensan Cuando llegamos Las de familia Que ellos tienen La plata aquí No, la tienen afuera La tienen afuera Hace rato Y eso fue provocado Por la ultra izquierda Que quiso Botar un gobierno Y tomarse el poder Y que sigue tratando A ver, espérate No nos contemos más cuentos No, no te cuento No, no, no fantaseemos más Sobre el estallido De que aquí Había una conspiración internacional Y todo coordinado No, no nos contemos cuentos Porque en este momento Hay que ser Lo más Claro Es posible Hay que ser claro Porque justamente La incertidumbre Es un causante De la crisis económica Porque influye Influye en esta duda De para dónde va el país Y en la angustia Que tiene mucha gente Que nos mira A esta hora Digamos O sea El proceso constituyente Por supuesto Que genera incertidumbre El problema Es que el rechazo No nos soluciona Ahí hay un problema Claro El rechazo El rechazo Aumenta la incertidumbre Y hay que ser claro Hagamos un ejercicio simple Usted tiene plata ¿Cierto? Tiene platita Y quiere meterse En un negocio De ciruela De avellana ¿Cierto? Tiene Tiene harta plata Y dice ya Me quiero comprar un campo Quiero plantar frutales Quiero ser agricultor Entonces usted dice ya A ver Pongamos la plata en Chile Dice Ah pero parece que hay Una nueva constitución Van a votar por una nueva constitución Diría usted ¿No? Ah y parece Ah y los temas de agua No los temas de agua No están definidos Chuta Yo quiero poner un campo Como en la octava región Ah están los pueblos originarios Parece que no me conviene Parece que Entonces El agua está definida Entonces se empiezan a generar Muchas incertidumbres Al momento de invertir Me imagino Pero no es solo Pero no es solo Me gustaría un poco Que para redondear el tema del dólar Que lo dejaron en el aire Para explicarle a la gente El dólar depende de tres cosas A ver Uno El precio del cobre El precio del cobre Es el que Determina lo que llaman los fundamentos Va a seguir bajo el precio del cobre ¿No? El precio del cobre Se ha estado cayendo Ha estado cayendo De hecho Una de las explicaciones De alza Del tipo de cambio Por lo menos Que haya llegado a 900 Es por la baja El precio del cobre El segundo aspecto Es un poco más técnico Es la relación Entre el gasto interno Y el PIB Entonces el efecto El efecto Salter Que en el fondo Mientras más Frenes el gasto interno Tiendes a subir El tipo de cambio Real de equilibrio Y en general En este momento El gasto interno Se está frenando Eso debería ayudar A frenar el dólar Y el tercer aspecto Que yo creo Que es el que explica La gran disparada Es el tema Flujo de capitales Flujo de capitales Que se fueron Y en el fondo La gente está sacando Plata Como nunca Como nunca Entonces En esa caída De ese grupo de capitales Lo que está explicando Ahora Si tú le metes Un impuesto al patrimonio Con la reforma Y le estás metiendo Impuestos al capital Es lógico esperar Que se arranque Entonces En parte Esta iniciativa Del gobierno Usted ha distintos Distintos elementos Pero también Pueden haber Otros elementos más Que pueden ser también Varios Al momento De los inversionistas Que le dicen ¿Sabe qué? Meta la plata en Chile No meta la plata en Chile Acá está Una frase notable Del ministro de Economía ¿La tiene o no Esa frase del ministro de Economía? Póngala por favor La frase del ministro de Economía Pero la gente No compra Los bienes en dólares El poder adquisitivo De hoy De 400 mil pesos Este año Versus los 280 mil pesos Del año Que tú señalas Es mucho más Lo de la actualidad ¿Nos sirve el dólar Como una referencia Respecto a la inflación? No No porque lo que importa acá Es Cómo los recursos Que tú tienes Te permiten Comprar cosas ¿No es cierto? Cara Efectivamente Otro factor puede ser Quiénes son los gobernantes Que están en los países Ramón ¿Qué le parece a usted Esas declaraciones? Estoy Básicamente de acuerdo con él ¿No? Ya Fue mi colega En la universidad ¿Usted está de acuerdo Que da lo mismo El precio del dólar Porque nosotros pagamos En pesos en Chile? No, no Yo lo estoy molestando A usted Porque ya Obviamente que no Ah Pero es el ministro Y usted Y usted a él tampoco No, no Nunca fue profesor de él Pero sí sé Lo conozco bastante Que es un tipo Muy brillante Muy capaz Tan brillante Como para decir eso Tiene fallas conceptuales Todos decimos Cosas después Nos arrepentimos Pero eso Bueno Bueno ya ¿Qué le va a hacer? ¿Tú crees que los ministros No se equivocan Acuérdate de los ministros O negocios Para explotar Los recursos naturales Y que después Esos empresarios Saquen millones Y millones Y millones De dólares Del país Entonces Estamos hablando Y en eso Tiene razón El profesor Ramón Estamos hablando De sacar Sí Sacar Chuta Que somos nacionalistas Que defendemos La soberanía nacional Cuando vienen Las empresas extranjeras A robarse A saquear el cobre Y después esa plata No dejarla en el país No dejarla en inversión No dejarla en trabajo No dejarla en mayores salarios Sino que sacarla Para afuera en dólares Un segundo punto Que yo escuchaba atentamente Un pequeño punto Que termine Fabián Escuchaba atentamente Y primero ese punto Que es muy importante Y que no se menciona Como un aspecto central Y lo segundo Es que Por lo que decías tú Pancho Rego Es claro que hay Una crisis económica Yo lo veo todos los días Justamente con los trabajadores Con los que trabajo Y que los sueldos Se mantienen estancados Y cuando tú me preguntabas Bueno ¿Qué empresa? Yo te doy un ejemplo Un ejemplo Por ejemplo La papelera CMPC Una empresa Que es dueña Los mates Que se coludió En los precios Del papel higiénico Que es algo que usamos Todos nosotros Y que pese a tener Millonarias ganancias El año pasado 500 millones de dólares Los sueldos se mantienen Iguales Y hay despidos Entonces eso es lo que pasa La pregunta ¿Sabes cuál es? La pregunta es Hay una crisis ¿Quién paga esa crisis? La política del gobierno Piñera Ha sido continuamente Tratar de hacer que la crisis La paguen los trabajadores Y el gobierno Boric Yo creo que está Replicando esa receta Incluso está haciendo El trabajo sucio En algún aspecto Que Piñera no pudo Que quería hacer Pero no lo pudo hacer Por ejemplo Detener los retiros De los retiros De los fondos de pensiones Por ejemplo Sacar a los militares A las calles Entonces ahí Tiene que quedar muy claro Cuál es la política Que va a hacer Para enfrentar la crisis Y tú no has dicho nada Yo creo que sea muy Muy oportuno No ponernos a dejar Con fallar de economía Entonces yo prefiero Hablarle a la gente Que está en la casa Y tenemos que empezar A dejar de ver A los empresarios Como decía Chuchu Como aquellas vacas Que tenemos que ordeñar Y tenemos que empezar A verlo como aquellos Que son los motores De la economía Porque recordemos Que en este país De las más de un millón De empresas que hay Siendo cerca del 70 80% de ellas Pequeñas y medianas Empresas Son en su mayoría Empresas que le prestan Servicio a las grandes empresas Y en una economía Social de mercado Amigos Donde hay posibilidad De crecer de verdad Si el otro socialismo Y ahí ya ¿Para qué montan Esa discusión? No tiene mucho sentido Pero en la economía Social de mercado En la que vivimos nosotros Es muy importante Que la inversión Se produzca Porque en la medida Que hay inversión Hay trabajo En la medida Que hay trabajo Hay mejor en la calidad De vida En la medida Que hay mejor En la calidad De vida Las familias Viven un poquito mejor En la medida En que las familias Van viviendo un poquito mejor Llegan con mayor holgura A fin de mes En la medida Que llegan mejor A fin de mes Pueden ahorrar un poquito más Eso depende amigo mío De un circulito Un circulito Que es la economía El pequeño comerciante No tiene nada que ver Con Luxi No comparte intereses comunes ¿Usted va a interrumpir? Porque yo me puedo callar Al contrario ¿Quiere interrumpir? Es que son empresas Las que evitan Que surta el dinero Fabián 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 Entonces Pancho Es que es un operación siempre Igual si el pequeño comerciante Con Luxi No tiene nada que ver Usted va a repetir Muchachos Muchachos Fabián Tengo que pedir Que te bajen el micrófono Por favor Hay que respetarse Y terminar los argumentos Por eso uno va a debatir De economía con Fabián ¿Para qué? Entonces A mí lo que me interesa De verdad Es entender que La inestabilidad De los mercados La inestabilidad Por la que ha pasado el país Sobre todo Provocado por el estallido En adelante Y también con el cambio Constitucional Lo que provoca Es que esos inversionistas Oh Esos demoniacos inversionistas Que lo que hacen Es generar empleo Van arrancando Y eso es verdad Entonces Si tú mirás Los últimos 24 meses Los últimos 24 meses Cuánto capital Ha salido del país Estamos hablando De 50 mil millones de dólares Estamos hablando Que en los últimos 3 meses 4 meses 19 mil millones de dólares O sea De marzo de 2021 A marzo de 2022 19 mil millones de dólares Estamos 50 mil millones de dólares Estamos hablando Un poquito más De la mitad Del presupuesto de la nación Estamos hablando Que con los famosos retiros Con los famosos IFES Solo por retiros Le metimos la economía A un circulante De 50 mil millones de dólares Más unos 23 mil 24 mil millones de dólares Por IFE extendido Eso en palabras simples Para que la señora Juventus Lo entienda en la casa Es como que pescamos Todo el mercado automotriz Y lo duplicamos De un día para otro Entonces si pensamos Que esas medidas No van a generar inflación Yo creo que hay que empezar A escuchar al Banco Central Y hay que escuchar A Rosana Costa Y hay que escuchar A Rosana Costa Cuando Rosana señala Que dos tercios De los puntos de inflación Son por factores internos Y cuando el presidente Anuncia este famoso Bono de 120 Lucas Camigo Te lo va a comer la inflación Lo que está haciendo Es tirarle benzina al fuego Porque no sabemos 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 Pero no sabemos Pero no sabemos Mira Tengo un estudio Que está en este momento Por publicarse En una revista internacional Donde hago un análisis Econométrico Del impacto De los distintos factores Sobre la inflación En Chile Y lo que nos da ¿No es cierto? Es que no más de 30% Del efecto inflacional Un tercio Se debe a factores internos Todos los restos Se debe a factores externos ¿Por qué? Porque Chile es una economía Tremendamente abierta Una parte Casi todo El 80% De lo que producimos Son lo que se llaman Bienes transables Son bienes exportables O son bienes Sustitutos de importación Y son también Importaciones directas Entonces Todos esos precios Déjame entender Están dados Por los mercados internacionales Hay otros que dicen Que son dos Pero Pero Uno dicen que son dos tercios Usted dice que es Ojo Usted dice que es un tercio Ya dejémoslo un 40% No, no La inflación Aguante por la cacha Perdón Aguante por la cacha Déjame terminar Te estoy hablando De un estudio serio Yo soy académico Obvio Y tengo cientos Por eso está acá Don Ramón Tengo cientos de publicaciones En las mejores revistas Del mundo ¿Ok? Por eso está acá Don Ramón Tomemos en serio esta cosa Porque lo que nos da Honestamente Nosotros no vamos a estar jugando Para nada Yo seré de izquierda Y soy de izquierda Pero no No voy a estar jugando Por mi ideología No, no Ciertamente que no Y lo que hemos encontrado Es que en el mejor de los casos Un 30% de la inflación En los últimos dos años Se debe a factores internos El otro 70% Se debe a factores externos Espérate Pero déjame Una cosa más Con relación a lo que Mencionaba recién aquí Estamos hablando aquí Ah, que se están yendo Los capitales Y están saliendo muchos Efectivamente Sí, el impuesto No No, no Estoy hablando de eso Por otro lado Si tú miras Las cifras de inversión extranjera Están a niveles Records Han aumentado Extraordinariamente Lo que quiere decir Inversión No, no estoy hablando De flujo de capital Financiero Inversión extranjera Lo que esto significa Es que los inversionistas Extranjeros Ya Tienen mucho más confianza En el futuro del país O están comprando barato Bueno, parte Todo se da Si hay una oportunidad Hay más de una razón Por eso Pero mientras tenemos Que los empresarios nacionales Que son muy ideologizados Y eso es que reconocen Yo no tengo nada Contra mis empresarios chilenos Ya al contrario O sea Son los que generan Producción Empleo Tecnología A veces A veces A veces No, pues es cierto Si en este país Nosotros no tenemos Tecnología No se invierte Oye, solo para confirmar El dato Solo para confirmar El dato 9.603 millones de dólares Fue la inversión extranjera Entre enero y mayo 9.603 millones Para aclarar un poco Y la base de comparación El tema Pero que era alta La base de comparación El tema de De Ramón Ramón López Tiene razón Cuando dice Que el grueso De los bienes Son transables O sea O compiten Con las importaciones O bien son Bienes importados O son Susceptibles De ser exportados Ahora Cuando Si tú tomas La canasta De monedas Del Banco Central Date el trabajo De central.cl Calcula La inflación implícita Que está En la canasta Mundial de Chile Te va a dar Un 6% O sea Por lo tanto No habrías llegado No habrías llegado Al 12.5 Con Con la inflación Internacional Lo que ocurre Es que Esa inflación Se multiplica Por el tipo de cambio Pero el tipo de cambio Es una variable interna No externa Señores La política monetaria Determina En parte del dólar Sobre la cual Entonces No ha tenido ningún efecto Sobre el tipo de cambio Pero 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 La disparada del dólar Es lo que te está haciendo Muchachos 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 Profesores Dame El titular De la segunda Por favor Lo que está pasando hoy día Un presidente Y Boric Muy Pero muy Optimista Este Acá abajo está Tras Tras la reunión Que tuvo anoche Con el dirigente Del Partido Socialista En Cerro Castillo Dice Sorpresa Ante el optimismo Del presidente Gabriel Boric Cree que la prueba Va a Arrasar Magdalena Bueno primero Me parece que Nuevamente Tenemos una noticia Que llama la atención En el sentido Que tenemos el comando De la prueba Trabajando El presidente Boric Ahora si está tan optimista Debido a que estamos viendo Nosotros la encuesta Que son una foto al minuto Yo lo tengo claro Pero hay una tendencia Permanente Si él está tan optimista Cabe preguntarse Por qué estaría tan optimista Tiene alguna información Que nosotros no tenemos Probablemente nos tenemos Que preocupar Del famoso avioncito Yo hago unas preguntas Porque la verdad Es que Él Claro Tiene que estar optimista Y tiene que decir eso Porque está atado Atado A este proyecto Y la verdad es que Lo está haciendo tan mal Yo le diría a la gente de la casa Si usted considera Que el presidente Boric Lo está haciendo mal Y usted le creyó ¿Por qué le va a creer ahora? O sea Miren cómo está Miren cómo está el país O sea Realmente Usted Piense Si no le crea a él No le crea ahora Tampoco No se la pase de huevón Piense también Que el gobierno Lleva cuatro meses Y que el gobierno De Piñera Duró cuatro años No, ha sido como cuatro años Estos cuatro meses No, bueno Para ti Para ti No, no se la pase de la bolona Lleva cuatro meses En el gobierno Y hay problemas Que se arrastran Hace mucho rato Una pequeña Perdón Perdón Profesor Una pregunta Muy pertinente Que tiene que ver Con lo que tú citabas Aquí en el titular Gonzalo Es ¿Qué le conviene a Chile? Que gane el apruebo Que gane el rechazo Yo estoy convencido Que le conviene Que gane el apruebo Porque es seguir Con el proceso Y abrir puertas Si el problema Que tiene el rechazo Es que es un bloqueo ¿Usted cree que pasa Con la economía Si gana el apruebo? Usted dice que esto ya Se calma ¿Qué pasa con el dólar? Si gana el apruebo Como hemos conversado Aquí más de una vez La propuesta constitucional Va a ir a la Cámara De Diputados y Diputadas ¿No es cierto? Donde ahí se va a empezar A discutir Necesariamente Por la perspectiva Que sea Desde el punto de vista Que sea Ahí va a haber Una discusión Muy importante Y ahí se van De partida Ahí se van a discutir Las leyes ¿No es cierto? Que van a aterrizar La constitución Y luego El rechazo El problema que tiene Es que devuelve Todo al punto cero ¿No es cierto? Ahí tenemos que volver A pensar Si vamos a hacer Un plebiscito Como dijo Perdón Perdón Tú no interrumpiste Tú no interrumpiste A Pancho Yo exijo el mismo trato Perdón Por favor Y como dijo La senadora Rincón Esto vuelve Al punto de partida ¿No es cierto? Vuelvo a preguntarle A ustedes A ustedes Amigas y amigos Si quiere de nuevo Una convención Si quiere una convención Mixta Es decir Retrocedemos Y el país no está Para retroceder Ok Quiero hacer una ejercicio Pero oye Pero si ¿Por qué me corta? ¿Por qué me corta? Pero si Bueno Si Pancho habla Tres minutos Termine su idea René No, no Pero es que Ya, ya Termine No, no Pero es que ¿Por qué? ¿Tú has visto mis cortos En internet? René Si tiene cortos Hasta hace 30 años Puede hablar todo lo que quiera ¿Minuto 40? ¿Minuto 40 todo rentar? Ok Solo para cerrar Porque veo que hay ganas De interrumpirme Solo para cerrar Esa es la pregunta ¿Le conviene a Chile Que gane la prueba? Yo creo que sí Ya Quiero hacer Solo un ejercicio Esperen Profesor Dime un segundito Quiero hacer un ejercicio De futurología Y Eugé Gastón Los chicos que están arriba Quiero que graben esto Y lo dejen aparte En una carpeta aparte ¿Ah? Les voy a hacer una pregunta Les voy a hacer una pregunta Si gana el apruebo ¿A cuánto llega el dólar al día siguiente? Si gana el rechazo ¿A cuánto llega el dólar al día siguiente? Profesor Eric Sí, sí A ver Si gana el apruebo Pero respóndeme lo que Si gana el apruebo Yo creo que la fuga de capitales Se transforma en una estampilla ¿Ya? ¿Y dólar a cuánto? 1.300 por lo menos 1.300 por lo menos Ok, Magdalena Si gana el rechazo Si gana el rechazo Baja Baja Magdalena Yo creo que llegamos a luca y media Yo creo que llegamos a luca y media Porque de hecho yo había dicho Luka 2 ahora Y eso que todavía No ha llegado al punto Y ya vamos a luca 60 Entonces Que bueno Fluctó un poco O sea, cuando la apruebo Usted dice que 1.500 1.500 Y si gana el rechazo De todas maneras baja Pero ciertamente Lo que dice Eric Tiene razón A 900 Vamos a mantenernos alrededor de la luca Profesor Si gana el apruebo ¿A cuánto llega el dólar? Yo no soy pitonista No, por supuesto Pero puede ser Pero Yo creo efectivamente Que si gana el apruebo Puede dar un nuevo empujón Al dólar Hacia arriba Ya, pero ¿Lukita 2? No mucho más que eso Tal vez menos Cerramos 1.002 Digamos Y si gana el rechazo Yo creo que no pasa nada Y si gana el rechazo No pasa nada No pasa nada Pues no es simétrico esta cuestión Ya Con relación a lo que decía No, no, no Espérese Regrese Usted Yo creo que Déjame terminar con la ronda De manera subjetiva Cuando el Ministerio de Hacienda Anuncia la venta De 5.000 millones de dólares Para poder bajar un poquito El precio del dólar No lo hizo ni cosquilla Acá lo que están esperando Los inversionistas En mayor estabilidad Entre los mercados Y eso pasa porque Gana la opción rechazo Que es la única Que tiene viabilidad política De seguir un camino De seguir un camino en el Congreso A diferencia de la prueba Que le pusieron muchos candados Y eso es que se hizo la gente ¿Lukimedia dice? Ojalá que no Pero yo creo que vamos a cerrar En Lucas En esta semana O la otra semana Entonces yo veo Muy cercana La tesis del profesor Acá De Luquimedia Luquimedia Pero mira Fíjense usted en una cosa Todas sus encuestas Porque son encuestas Dan pero lejos Ganando el rechazo Si no se roban la elección Si no se roban la elección A la inmensa mayoría De los chilenos Que estaba en el rechazo ¿Por qué me interrumpí? Déjame terminar Las encuestas Todas Están dando Que ganan rechazo De aquí a Penco ¿Ya? Sin embargo El dólar sube como loco ¿Ya? ¿Por qué se preocupan entonces? Si ya Esto ya está internalizado Porque el que cuenta Los votos Si ustedes le creen a las encuestas Quiere decir que va a ganar El rechazo ¿Se acuerdan cuando la católica Iba a salir campeón? Y llegó celebrando antes Bueno Esas cosas pasan Esas cosas pasan Ahora Otra última cosa Con respecto a lo que decía Magdalena Que el presidente Estaba muy optimista Nómbrenme un presidente Que no sea optimista Por favor ¿Qué queréis que le hagan? Que llegue el presidente ahí Que diga Estamos jodidos Nos vamos a ir a la paga Imagínense Vámon Solo así Que me quedo Pero por lejos Con un presidente Que diga la verdad Yo me quedo con ese discurso De Churchill No tengo nada que ofrecerles Excepto sangre, sudor y lágrimas Y eso es algo sincero Él tiene que decir Esto está muy mal Pero él Pareciera ser Que vive en el mundo De Bill Cipap No solo en Kitsania Y hay un elemento Que no lo hemos visto Y pasó muy por encima Yo quiero tomarlo Porque es político Pero sigue siendo una falta De respeto Que el gobierno Esté teniendo un comando Del apruebo Instalado en la moneda Sigue siendo Me extraña Que el diputado Soto No haya transmitido Esto en vivo Y haya dicho Que estamos acá Todos por el apruebo Y la Contraloría General De la República Acaba de anunciar Que hay cuatro municipios Que están siendo investigados Por no ser prescindentes Vale decir Estar haciendo abiertamente Campaña Por el apruebo Con los impuestos De todos los chilenos Que son los municipios De Cerrillo Cerro Navia Quinta Normal Y Maipú Dijimos que las instituciones Funcione Y acá el apruebo Por favor Deje de hacer campaña Con la plata De todos los chilenos Ok Quiero seguir hablando De economía Que es lo que nos está afectando A todos los chilenos Día a día La plata se hace menos Y eso es una realidad Tengo Me siento así Como si estuviera en Argentina Profesor Tengo un video Que yo creo que también Es de hace poco Del candidato virtual Franco Parisi ¿No? A ver ¿Lo tiene? ¿Puede buscarme ahí A Parisi por favor? El candidato virtual A ver Vamos Vamos con Parisi Lamentablemente Chile va a estar Cayendo una recesión Yo creo que a partir De septiembre Noviembre de este año Que va a ser muy prolongada Creo que está Equivocado el presidente Boric Y el ministro Marcel A introducir Una reforma tributaria En un pésimo Momento Todo el mundo Se va a ir a negro Nadie va a pagar En efectivo ¿De acuerdo? Perdón Con cheques O depósitos En las cuentas No Te van a pagar En negro Por lo tanto Si llega a pasar La reforma tributaria Que le va a hacer Muy mal a Chile Muy mal a Chile La recaudación No va a ser Ni un cuarto De lo que tienen Presupuestado Ni un cuarto Voy con Magdalena Y Fabián Magdalena Bueno es que Cuando uno hace Una reforma tributaria Uno tiene que pensar En la recaudación Y aquí Pareciera ser Yo ya lo he dicho En este panel Que esta reforma Tenía como objetivo En el fondo Un ataque así como Que a los superricos Que no hayan más ricos Pero no que haya Una real recaudación Y ese es el gran problema Es el momento En que estamos Mal económicamente Y está mal también Mucha gente también De clase media No solo los que llaman Superricos Los superricos Ya insisto Están dolarizados Y están afuera Pero a quien va a afectar esto Precisamente a la clase media Entonces mientras a uno Le dan bono A los otros le meten En el fondo Reforma tributaria O sea entendamos Que el Estado No tiene un puto peso Toda la plata Se la quita a las personas ¿Para qué? Porque al final Ni siquiera baja la gente Se la quedan En los funcionarios Es decir Y ahora quieren engrosar El Estado Para pagar En el fondo ¿Qué? Que uno Aquí en este país Un 18% Paga global complementario Y no podemos pretender Que tengamos un país De social de derechos Con 18% Mientras que los países europeos Todos pagan Proporcional Por supuesto A lo que reciben Fabián Bueno es el argumento Típico Cuando va bien las cosas Dicen bueno Hagamos ahora la reforma Porque justamente Hay que aprovechar el impulso Cuando van las cosas Los empresarios dicen Bueno no lo hagamos ahora Porque va a desincentivar la inversión Ese es el chantaje histórico Ha pasado con los derechos laborales Siempre se ha hecho mina No, no, no Pero te parece que es el momento Cuando estamos con una empresa El destapado A la ría Yo creo que No era el momento Yo creo que es insuficiente Nunca es el momento Es más Yo creo que es insuficiente Yo creo que Allí para ser honestos Por la discusión que teníamos Del aprobo o rechazo Las grandes agencias internacionales Ligadas al mundo financiero Han puesto sus huevos En las dos canastas Digamos Para ser bien honestos O sea tenéis A The Economist por ejemplo Que dice que hay que votar rechazo Tenéis a otras como Morgan Stanley Que dice que El aprobo sería beneficioso Para la estabilidad del país Y eso que indica Eso que indica ¿Por qué es tan importante? Me quedan 90 segundos Por favor Cierra este punto Ok, cierra este punto Cierra este punto Cierra este punto Porque justamente yo creo que Yo creo que La reforma tributaria Es insuficiente En el sentido que Apuesta a los parámetros De la OCDE Pero yo creo que Acá hay que tomar medidas Mucho más de fondo Que tiene que ver justamente Y lo hemos dicho siempre Con recuperar los recursos naturales Nacionaliza Porque sin eso Sin eso Los derechos sociales Que están establecidos En la nueva constitución Para que hagan el papel Profesor Roberto Me quedan 70 segundos Ramón Profesor Ramón Sí No, mira Nos vamos a ir a pago en negro ¿Es el momento No el momento De meter la reforma tributaria? Como te digo Nunca es el momento Siempre buscan excusas Para decir que no es el momento Pero en este momento Con dólar histórico Inflación La plata a la gente Se le abre entre las manos ¿Es el momento de...? Porque ahora sí que Antes yo se la compro Pero ahora Es el momento Una reforma tributaria No va a exacerbar Los problemas que tenemos ahora Por lo menos No de una manera significativa Entonces Fíjate una cosa Los inversionistas Internacionales Tienen confianza ¿Ya? Y no Tienen confianza En lo que viene en Chile Por eso están invirtiendo Como locos en Chile Los chinos Los chinos Profesor 10 segundos Totalmente de acuerdo Con lo que plantea París O sea De hecho Yo creo que Él está equivocado La recesión parte ahora Ahora en julio Acuérdense De mí Vamos a empezar A ver Y más seco negativo Y eso va a hacer Que los niveles De De empleo Empiecen a caer Entonces Con una desocupación Creciente Si uno mete Esta reforma tributaria Se va a producir Un derrumbe De la inversión Ya nos pasó Con arena Con arena Se produjo Y la economía Estaba creciendo Y la Hizo la reforma tributaria Y en cuatro años Y en cuatro años No creció La inversión Y produjo Un derrumbe En la inversión Entonces ahora Vas a producir Un derrumbe En la inversión Estás haciendo La tormenta Perfecta Me tengo que ir Muchas gracias Profesor Eric Muchas gracias Profesor Ramón Muchas gracias René Muchas gracias Fabián Muchas gracias Magdalena Muchas gracias Pancho Vamos a seguir Hablando Para rato Del tema Económico Porque esto Llegó para quedarse Y estamos todos Igual Angustiados Y preocupados La inflación No la conocíamos En Chile Por lo menos Los de mi edad La edad de Pancho Con dólares Este precio No teníamos idea De lo que era la inflación Y la estamos viviendo Así que esperamos Salir pronto de esto Nos vemos después Arrojas sin filtro Guión bajo tv Besos Abrazos Chau Que estén bien Chau 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Y Bite Me Las mejores hamburguesas Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Place Gaña Bite Me Natural Burgers Presentaron Sin Filtros Sin Filtros Gracias por ver el video.